Porque soy abeja reina, no falta quien me torea Yo no busco los problemas pero siempre que me llegan tengo muy corta la mecha Porque soy abeja reina, voy abriendo mi camino Siempre saco el aguijón cuando veo que al cabrón se quiere pasar de vivo Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos y yo lo he cumplido Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo Creen que puede tumbar a la reina, la corona la traigo bien puesta Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra Hay algunos que dan pena ajena, porque son de mi propia colmena Que te roban la mía